Y yo te amaré, te amaré por siempre. Y yo te amaré como unas cuentas extras ahí. Decía, ¿dónde saco plata? No llego, no me alcanzo. La verdad que se echó muy largo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, vos tenés moneda, vos sí. ¿Cómo andás con la Fitboss? Escúchame, ¿qué te mandaron? ¿Te mandaron de la esquina acá? ¿Tenés todo declarado o andás como Susana Jiménez? No voy a hablar de mi vida privada. No voy a hablar de mi vida privada. ¿Cómo andás con la contadora? ¿Contadora o contador? Bueno, escúchame, ¿te mandaron de la Fitboss? ¿En serio? Mirá, Tony Montes no está haciendo las cosas en regla. Yo no voy a hablar de esas cosas. ¿Cómo que Tony Montes no tiene las cosas en regla? Con la cantidad de ex que tengo, no me conviene hablar de esas cosas. Claro, Tony, sos el libro gordo de PT con tantas ex, por Dios. Pero yo no te pregunto. Sexo lo tiene. Claro. Basta. Me puso a responder. Pero bueno, hablando de gente que no llega a fin de mes, ¿qué nos trajiste, Agos? Bueno, la Fitb denunció penalmente a Susana Jiménez por evasión y le reclama 300 pesos. ¿Cómo 300 pesos? Ah, no, mentira. 300 millones. Eh, un millón. Un palo verde. Yo lo quería con medio millón. Sería feliz. Un millón. 300 está diciendo Agos. No, de pesos argentinos. Ah, de pesos argentinos. Y ella ya está sacando... Viste que la pocha tiene el signo peso. Claro. No te dice buen día, te dice, bueno, tengo el show mañana, el show pasado, el PM me va a pagar tanto, el canal me paga tanto. Oye, escúchame, ¿cuánto que debe...? 300 millones, del año 2019. Mira. No quiso declarar. Pero bueno, dice, esto es un paso previo indispensable para pagar dicho impuesto. Es por esto que el organismo estatal determinó que la diva adeuda 50 millones. Sin embargo, debido a las multas e interés, la conductora podría llegar a pagar hasta 300 millones, pocha. Exactamente, sí. De todas maneras, la conductora rechazó absolutamente el monto exigido y sostuvo que ella no hizo ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa. Yo hubiera dicho lo mismo. ¿Podría ir presa? ¿Qué decir? Podría ir presa, sí, entre 3 y 9 años de prisión. No creo que metan presa a Susana. ¿Vos la ves a Susana? Bueno, Moria estuvo presa en unos días. ¿Cuánto estuvo en Uruguay? Y estuvo 17 días, estuvo por la joya. Crucio divino, sí son amigas. Igual, bueno, lo que dijo Susana y trata de declarar en cabo es que acá no hubo ningún engaño y que se trata de judicialización. Seguramente lo va a solucionar. Así que bueno, Nico, última parte. ¿Dónde andás, Nico? ¿Lo tenemos a Nico o no? Nico, ¿estás ahí hablando de Susana Jiménez? Nico, a ver el papelito. ¿Estás ahí? A ver, bueno, pará. Ahí vamos a retomar la comunicación con Nico, nuestro móvil, en la parte final. ¿Ahora sí lo tenemos? Nico, ¿andás por ahí? Estoy acá, ¿me escuchan? ¿A dónde estás metido? Ah, no sé, bueno, eso ya no es problema mío. Menos mal que lo dijiste y no sé. Al medio del campo. Estoy en la zona de, todavía estoy en Terraza del Portesuelo. Estoy en el medio del campo, ¿vieron? Sí, vemos, vemos, vemos ahí en el móvil. Para la gente que no está siguiendo el stream, le contamos que Nico está saliendo a través del vivo, por video, también por imagen. Y ahí estamos viendo que, no sé, ¿qué saliste a hacer ahí, Nico? Estoy al costado de Terraza del Portesuelo, pero esto es como lo lindo que tiene Terraza del Portesuelo, ¿no? Que estás al lado de un edificio y de repente estás en el medio de esto, la ciudad atrás nuestra también. Bien, delante tengo toda la sierra, o sea, si quieren les muestro, pero mientras les voy a ir contando por qué estoy acá, qué hago acá, qué hice acá, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, ¿qué están haciendo? Porque, bueno, hace unos minutitos nada más, hace instantes terminó el anuncio de Emiliano Blanco, el secretario de las Juventudes. Sí. Les dije que teníamos un aumento, es buena novedad. Recién ustedes hablaban de un aumento a nivel nación, bueno, se viene un aumento, pero en este caso para la gente que tiene el programa Empezar. Es un aumento que, escuchen bien, supera el 50%, es más de un 50% para toda la gente que tiene el programa Empezar, y el programa Empezar que se divide en dos, ahí Emiliano lo está explicando un poco mejor, obviamente, se divide en dos y de cuánto, por ejemplo, gente que cobra 12 mil pesos va a pasar a cobrar 18, de 12 a 18 mil pesos, así que bueno, vamos a escuchar lo que decía hace instantes nada más. ¿Cómo? ¿Tenemos la palabra de Emiliano? Exactamente, sí, escuchamos lo que decía el secretario de las Juventudes, Emiliano Blanco, sobre este aumento del plan Empezar. Ok. Sí, a través del gobierno de la provincia de San Luis, la Secretaría de las Juventudes, hoy tenemos el agrado de poder anunciar un aumento de nuestros beneficiarios del programa Empezar. Esto tiene que ver, por supuesto, con una línea que ya viene a trabajar el gobierno de la provincia de San Luis y que ha anunciado el gobernador de la provincia, con los aumentos que se dieron en una primera instancia a la administración pública, luego también al plan de inclusión social. Nosotros nos sumamos y nos acoplamos con nuestro beneficio 22 AG y jóvenes líderes, y ahora anunciamos el aumento para nuestros beneficiarios del programa Empezar, que son 2.500 beneficiarios en toda la provincia. ¿Desde cuánto es el aumento? ¿Cómo será? Bueno, el aumento corresponde al servicio operado durante el mes de agosto, que va a haber resultado en los días de septiembre, en el próximo cobro. En el caso, el programa Empezar tiene dos modalidades, la modalidad aprendiz y la modalidad entrenamiento. En el caso de la modalidad aprendiz, aquellos beneficiarios que estaban cobrando 12.000 pesos, 12.000 pesos van a pasar a percibir a partir del mes de agosto, del septiembre, del 4.000 de septiembre, 18.000 pesos. Esto representa un aumento del 50%. Y en el caso de los beneficiarios de la modalidad entrenamiento, que cobraban 9.000 pesos, van a pasar a cobrar 15.000 y esto representa un aumento del más del 60%. Bueno, el programa Empezar, sin ningún lugar a dudas, que además es ley en la provincia, responde a una demanda de ampliabilidad que tienen las juventudes hoy, con la situación económica que vive nuestro país y la post-pandemia. El programa Empezar tiene dos modalidades, pensando en dos perfiles de juventudes. Primero, en la modalidad aprendiz, tiene que ver con aquellas juventudes, chicas y chicos, que, por ejemplo, estén cursando una carrera de veterinaria y consiguen un empleador que los toma en una veterinaria. Entonces, como se corresponde con la formación y con la formación comprobable que tenga ese joven o esa joven, nosotros con esa formación le pagamos en la modalidad aprendiz. En el caso de la modalidad de entrenamiento, son para las juventudes que, cuando consiguen su primer empleo, no necesariamente relacionado con su formación. Puede ser en un kiosco de barrio, puede ser en una empresa, en un comercio. Eso no incide en la hora de entrar en esa modalidad. Estos beneficiarios, en este último mes, fueron bancarizados, y es lo que no lo era. Exactamente. En el caso del programa Empezar, todos cobraban por ventanillas. Nosotros, con este cambio de agente financiero, hemos logrado que el Banco Nación les dé a los jóvenes del programa Empezar, a estos beneficiarios, su primer tarjeta de débito. Así que, esto la verdad que también ha sido ayudarlos de alguna manera. Bueno, muy bien, Nico. Sí. Ahí lo escuchábamos, Emiliano Blanco, el Secretario de las Juventudes. Exactamente. Destacar esto que él decía, ¿no? El aumento en una de las modalidades es lo que tiene que ver con aprendiz y entrenamiento. Las diferencias entre estas dos modalidades que entran dentro de lo que es el programa Empezar. Y bueno, es decir, de un aumento de 12.000 a 18.000 en un caso, y de 9.000 a 15.000 en otro. Así que es un aumento muy importante. Y también el destacar esto, ¿no? Que se los ayuda a los chicos en la modalidad Aprendiz, para que justamente vayan aprendiendo de la carrera que están estudiando, y en la modalidad de entrenamiento, que tranquilamente puede ser que yo estoy estudiando enfermería, y quiero sumar horas de trabajo en cualquier otro trabajo que lo pueda hacer también. Así que esto es importantísimo. Y déjenme agregar a lo cortito, sé que estamos con poco tiempo, pero se viene el Día del Estudiante. Sí. Y sabemos que la Secretaría de las Juventudes, ¿qué más va a hacer si no trabajar para los estudiantes y para el Día del Estudiante? Así que se vienen movidas muy grandes en lo que es el trapiche. Ya el Secretario de las Juventudes, Emiliano Blanco, nos dijo que estuvo reunido con el Ministro de Seguridad, con Luciano Anastasi, estuvo reunido con el Intendente del Trapiche también, ya cerrando varias cosas. Y recuerden que el trapiche acá en San Luis, para todos los chicos de la ciudad de San Luis y alrededores, y Merlo, para todos los chicos de la ciudad de Villa Mercedes. Así que dos epicentros muy, muy importantes para el Día del Estudiante. Y se vienen no solamente sorpresas a nivel local, artistas a nivel local, sino que también artistas nacionales para lo que es posiblemente el inicio de la primavera. Al menos esa noche, ¿no? El Secretario prometió algunas sorpresas también a nivel que tienen que ver con bandas nacionales. No solo aquí, en el trapiche, sino también en Verlo, y en varios otros puntos de la provincia también. Va a ser una movida impresionante, más de 30.000 chicos que se esperan. Así que ya vamos a estar adelantando dentro de unos días todo lo que tiene. Una excelente noticia, Nico, para todos los estudiantes, que vamos a estar ampliando en estos días seguramente con Emiliano, a través del móvil y a través, por supuesto, de la Secretaría de la Juventud. Nico, aprovechamos y te saludamos porque nos vamos, nos tenemos que ir. Hasta mañana, hasta mañana. Que la pasen lindo, que tengan un lindo martes. Chao, Nico, te queremos. Un abrazo enorme para Nico. Bueno, nosotros nos vamos. Nos vamos, ya terminó. Terminó, sí, señores. Ya llega Fernando Zunino con su mundo a las 13, con toda la información. Hasta las 2 de la tarde se está tomando un cafecito que viene. Ah, para aclarar la garganta. Está muy bien. ¿Será café? ¿Será un tecito en especial? Para una periodista que la extrañamos un montón. ¿Estás bien? Está diste. Chao, vago. Chao, vago. Chao, vago. No te puede trabajar así. Mañana, 10 de la mañana, estamos por aquí con todo el equipo nuevamente, haciendo este Antes del Medio. Chao, gracias.